Hola, bienvenidos a una nueva historia. En esta ocasión una divertida anécdota que nos sacará una sonrisa. Ella es Lena Driver, una niña de 10 años que cursa el quinto grado en Estados Unidos. Ella llegó de la escuela a su casa y al comenzar a realizar sus tareas escolares, de repente se topó con que no sabía cómo responder a una pregunta de matemáticas. Por tal motivo decidió escribir a la cuenta de Facebook de la policía en Marion, Ohio, pidiendo por ayuda para resolver el problema matemático. En la cadena de mensajes la niña escribió, tengo un problema con mi tarea, ¿me pueden ayudar? A lo que recibió un mensaje automático advirtiendo que la comunicación por esa vía no está siendo monitoreada las 24 horas del día y que en caso de emergencia se comunique con el 911. Sin embargo, acto seguido, respondió el oficial B.J. Brava, de 42 años. Ok, ¿con qué? La niña contestó, bueno, no entiendo. 8 más 9 entre paréntesis por 15. El oficial contesta, los números en el paréntesis primero. Así que en esencia sería 37 por 15. Lena entonces preguntó otra duda. Ok, ahora sí tengo 90 más 27 entre paréntesis más 29 más 15 entre paréntesis por 2, ¿cuál debo hacer primero? Porque hay que hacer los paréntesis primero, ¿verdad? El oficial contestó, toma la respuesta del primer paréntesis más la del segundo paréntesis y multiplica esa respuesta por 2. Trabaja de izquierda a derecha resolviendo los paréntesis primero. El caso que fue revelado por su madre, Molly Drapa, en que la niña efectivamente recibió la ayuda de la policía con un par de ejercicios. Drapa dijo en declaraciones a la cadena CPS que no supo de esta comunicación hasta que se enteró porque su propia hija se lo contó. En su cuenta en la red social, la madre por supuesto agradeció la ayuda de la policía por establecer verdaderos vínculos con la comunidad. ¿Sabes? La policía está preparada para atender cualquier emergencia y auxiliarnos cuando lo necesitamos. Por eso es importante que siempre sepas el número de emergencia para cualquier inconveniente que te pueda surgir, obviando por supuesto problemas escolares que puedan surgirte. Pero quién sabe, tal vez encuentres un policía simpático como lo consiguió la pequeña Lena. Si te gustó el vídeo, por supuesto agradezco que lo compartas con tus amigos. Y también les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. ¡Suscríbete al canal!